Uno de nuestros compromisos ha sido que vamos a rápidamente ampliar la capacidad carcelaria de la ciudad de Barranquilla. Pero no solo eso, sino que vamos a trabajar en la rehabilitación y al mismo tiempo en la identificación de jóvenes con alta vulnerabilidad para ingresar al crimen para que le podamos entregar toda nuestra oferta social del distrito de Barranquilla. Entonces hoy estamos haciendo dos cosas. Primero, revisando dos programas muy hermosos. El primero es la panadería y el mejoramiento y crecimiento de la huerta que hay en la cárcel. Además, revisando con nuestra secretaria de gobierno, nuestro jefe de oficina de seguridad y el director de la cárcel, cómo vamos a ampliar más de 80 cupos en los próximos 20 días. Serán los primeros 30 y en un mes, mes y medio, después de ese estaremos entregando 50 cupos adicionales para darle más capacidad a esta cárcel y de esa manera darle más libertad a la policía de que capture a más gente. Antes de que finalice el año, nuestro vecino, la cárcel del bosque que maneja el INPEC, también tendrá 500 cupos adicionales debido a unas cárceles transitorias o modulares que están construyendo. Y además de eso, antes de que finalice el año, también habremos nosotros puesto al servicio el acondicionamiento de unos espacios en conjunto con la gobernación para adicionar un número importante de cupos también. Eso significa más capacidad operativa para la policía, más capacidad de almacenamiento de personas detenidas y de esa manera mejores y más imputaciones de cargo.